Hoy Hoy desperté y no te vi Te habías ido de aquí A mil años luz de mil Hoy Sin ti yo ya no soy Y en un sueño te perdí Nunca más volviste a mí Anémona de mar No te alejes más Tu estela en el mar Yo la voy a seguir Hay un río infinito De coseando a mi piso Y nada, nada Porque hay un río que inventé De mi cama está tu piel Sumerjámonos en él Y voy En las noches de dolor A navegar tu corazón Reconquistar su pulsación Anémona de mar No te alejes más Tu estela en el mar Yo la voy a seguir Hay un río Hay un río Que aunque es ficticio De tu ausencia A mi indicio Y nada Y nada Hasta aquí No te alejes más Vanémona de mar No te alejes más Tu estela en el mar Tu estela en el mar Tu estela en el mar Yo la voy a seguir Hay un río Infinito De tu ausencia A mi vicio Y nada Y nada Hasta aquí Me falta el aire Respirarte Pero nadaré Hasta aquí